Música Ay, coge, que le puse el amor en mi corazón Decir que me decide un juicio sincero A la hora de decir que el amor verdadero Me puedo decidir porque todo yo lo quiero Yo lo quiero Me gusta moreno o un claro de color También me gusta trigueño que queda en mi corazón Y que es un chorrito bueno que me llama la atención Te digo, venga el negrito, bailemos el sesón Te digo, venga el negrito, bailemos el sesón Música Me gusta lo de la huesa y caramba Me gusta, me gusta la polonesa y caramba Tateño y herrera y caramba Me gustan los churicanos y caramba Me gustan los churicanos y caramba Me gustan los churicanos y caramba Porque me deciden, porque me decido Me gusta esto, me gusta esto, aquel gorro, color de miel Me gusta esto, me gusta esto, quiero hacer esto, no sé con qué ¡Gracias! 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 Música 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 Música